hola buenas tardes aquí estamos un día más con todos vosotros hoy viernes ya finalizando la semanita que bueno será el último vídeo de esta semana ya nos volveremos a ver el lunes con más vídeos y bueno aquí os presento el vídeo de hoy como digo de par de viernes para finalizar la semana el vídeo que vamos a ver hoy aquí con vosotros en economic nail va a ser del efecto espejo vale es un tipo de decoración que tenéis que podéis utilizar para tanto esmaltado permanente como gel o bien acrílico y os voy a explicar pues voy a hacer aquí tengo las muestras ya hechas de todos los colores que tenemos y os voy a hacer una para que veáis cómo se hace la aplicación en principio pues en nuestra página podéis ver dos pas que tenemos para disponibles que podéis adquirir como siempre recordamos en economic nail punto es o bien llamando al 951 213 305 hay un pack básico de 29 euros en el que viene la base y el brillo que necesitáis para poder hacer el efecto espejo vale este sería la base y brillo vale tanto como base como brillo ya os explico cómo lo podéis utilizar y también vendría el chrome que sería este perdón el chrome y el gol vale estos dos colores son los que vienen en el pack y un aplicador para aplicarlo después el otro pack son 59 euros y ya trae también la base y el brillo y y más colores traería el chrome el gol el blue el blue grey el también viene el soft light el párpol el green vienen bastante más colores y el bronce creo si no me equivoco estos son los colores que vienen y también trae pues más aplicadores 5 aplicadores traería que siempre recomendamos utilizar cada lado para un color para que no se mezclen los polvitos entonces esos son los dos packs que podéis adquirir en nuestra página también los podéis adquirir suelto lo único bueno pues son un poquito caro los polvos vienen un gramo vale en lo que es en el envase trae un gramo aunque el envase es de 5 gramos pero el polvito pues mira cómo viene esto lo voy a decir porque es un detalle para que cuando si lo adquirís que tengáis en cuenta dependiendo del color tiene una densidad u otra el polvo quiere decir que la cantidad es decir el peso son todos los mismos todos traen un gramo pero dependiendo qué color sea pues tiene una densidad u otra es decir que os va a dar la la sensación de que trae o que un color pueda venir vacío y otro más lleno aquí se puede ver como este este trae más cantidad que este vale pero no es más cantidad es lo que os digo la cantidad es la misma es el volumen del polvo de acuerdo es como si pesáramos un kilo de pluma o un kilo de plomo pues la la el peso va a ser el mismo pero imaginaros la pluma lo que es lo que abulta no entonces eso para que lo tengáis en cuenta si adquirís más de un polvo y os fijáis o llama la atención pues que uno venga más vacío que otro que realmente trae el mismo peso lo único pues eso es el volumen de del polvo de acuerdo eso es un detalle que os quería comentar para que lo tengáis en cuenta y ahora pues eso deciros que lo podéis aplicar tanto en un esmaltado permanente en un gel y en un acrílico esto sería como un ejemplo de decoración vale lo podéis incluso cobrar aparte porque el polvo como digo es un poquito caro y además pues se es entretenido también y necesitáis de varias cosas a la hora de hacer la aplicación bueno pues esto como digo hacéis la aplicación que queráis normalmente y en el momento en que vayáis a poner el color pues ya es ahí donde vais a aplicar el polvo yo ya tengo aquí unas muestrecitas preparadas vale siempre recomendamos como color de base el color negro porque es donde mejor se ven los efectos de los colores pero podéis probar y utilizar como base otros colores pues rojos o burdeos o azules o incluso maquillajes y demás y así podéis ver también el resultado aquí os voy a enseñar los colores este es el brown que veáis como se ve el efecto después tenéis otro color este sería el soft light como un moradito el purple el moradito veis como se ve el efecto este es el blue grey aquí tenéis también el blue pongo la mano por si no se ve la sombra no sé si lo veis así un poquito mejor después tenéis también el green veis que colores más bonitos y que podéis decorar pues en una uñita o bien si la clienta lo desean todas este es el silver el plata después tenéis el bronce este sería el chrome vale lo que es el efecto espejo en sí como se ve super brillante y super espejo como queda super bonito este es el holographic este es como de colores veis como se ven destellos como de colores es como plata pero a la vez o pulpirina y a la vez se ven los destellos de colorines y el gold vale el dorado y me queda por mostrar el oceani que es otro color que tenéis y así veis como lo aplicamos como digo aquí tengo ya una muestra de color negro yo he utilizado en este caso un permanente negro o en este color es el 34 black blue es un negro que tiene un poco un reflejito como azulado o verdoso así no sé si lo veis lo podéis apreciar aquí en el vídeo pero es un negro que tiene como como digo como un reflejito así azulado pues esto vale lo he puesto lo he secado ya en lámpara pero como es el enmaltado permanente sabéis que tiene capa de sudor pues imaginaros que ya habéis hecho la aplicación y estáis en el color pues al tener capa de sudor lo tendría que limpiar pero para que me agarre todo lo que es la decoración vale para que no se caiga pues lo que haría ahora es con la ayuda de un taco pulir el color para continuación poner la base efecto espejo y ahí ya pondríamos el polvito es donde va a coger el polvito vale entonces como digo si utilizáis un gel de color negro o en este caso un permanente de color negro tenéis que limpiar la capa de sudor a continuación pulir el color y ya ponemos la base efecto espejo le vamos a quitar el polvito vale aquí la tenéis la base efecto espejo para que el polvo se vaya a adherir le ponemos una capita que cubra bien todas las zonas sobre todo cuando esto es una muestra pero recomendamos en la uña sellar bien las puntitas y como siempre pues la cutícula sin tocarla vale vamos a aplicarle una capita de base efecto espejo y la ponemos en lámpara si es un lámpara L de un minuto y el lámpara V de un minutito pues eso es es lo que estamos explicando en el vídeo de hoy el efecto espejo para aquellos que se estén incorporando y estos son todos los colores que tenemos a ver porque este aquí hay un color que no se ve intento de ponerlo un poquito más junto para que lo veáis todo estos son todos los colores que tenemos y os voy a aplicar este color que es el oceani que es el que nos falta por mostrar y os voy a enseñar como lo podéis aplicar vale una cosa muy importante muy importante a la hora de hacer el efecto espejo es que se debe de hacer justo cuando sale de la lámpara aplicar el polvo es decir que si vais a poner todas las uñas de las manos lo vais a hacer de efecto espejo pues es recomendable hacer una a una es decir poner la base en una uña meterlo en lámpara aplicar el polvito la base en otra uña meterlo en lámpara aplicar el polvito porque tiene que tener bastante temperatura para que no os de problema vale si no se os queda bien la aplicación es normalmente o por la cantidad del polvito porque no lo lo extendéis bien o por sobre todo por la temperatura es decir que tiene que estar bien caliente bien sacado del horno como solemos decir para que no tengáis problema vale pues voy a coger un aplicador y lo voy a sacar de la lámpara y a continuación rápido ves que voy deslizando hacia ambos lados si me falta un poquito de polvo pues vuelvo a coger más y relleno todos los huequecitos sobre todo cuando estéis en la uña mirad mirad bien que selláis todo bien y ya cuando he terminado pues solo deslizo como que si limpiara vale para que se quede todo uniforme y no me quede polvito así es como estaría bien extendido y veis como ya se ve el efecto de acuerdo y ya pues lo que hacemos es poner el brillo que utilizaríamos el mismo vale el efecto espejo el brillo efecto espejo que hace de base de brillo vale en cualquier aplicación ya sea de gel acrílico o permanente si vais a hacer una decoración de efecto espejo recomendamos finalizar con este brillo con el brillo efecto espejo y sellar bien todo para que no se vea el color debajo ni después se levante la uña una capita fina y lo metemos en lámpara dos minutitos la peculiaridad que tiene pues este brillo es que no tiene capa de sudor por eso sirve de base y de brillo final para que coja el polvo no debe de tener capa de sudor por eso al utilizar el gel negro lo hemos tenido que limpiar y aplicar la base por eso mismo como estoy diciendo porque no tiene capa de sudor y para el brillo final pues igual sella bien y no hay que limpiarlo ni nada ahora lo vais a ver y ya esa es la forma en la cual hacemos el efecto espejo es un tipo como digo de decoración que podéis incluso cobrar aparte porque son unos productos aparte que cuestan que tienen un gasto para nosotras y bueno pues se puede cobrar una uña si se hace el efecto espejo como una decoración aparte de acuerdo y ya está estos son todos los colores y ahora ya os voy a mostrar el color oceani que es el que acabamos de hacer y veréis como ha quedado mira pues aquí está ya veis que no tiene capa de sudor no está pegajoso ya ha salido de la lámpara y aquí se ve el efecto como ha quedado de acuerdo pues nada estos son todos los colores como digo podéis ver en el apartado efecto espejo en economic nails en nuestra página que hay dos packs os recuerdo el de 29 euros que es un pack básico y si no el pack completo de 59 euros pues nada este es el vídeo de hoy viernes para finalizar la semana y espero una vez más que os haya servido de ayuda que os guste y nada nos vemos en el siguiente vídeo saludos 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 saludos